Vamos a hablar en este día, vamos a hablar de comida del estado de Veracruz, así es que comenzamos diciéndote que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la comida del estado de Veracruz, te vamos a pasar recetas, te vas a pasar, déjame ver, vamos a pasar unos tamalitos de pescado, unos pulpos a la veracruzana y un dulce de camote y piña, eso es lo que vamos a darte, pero también, ahora sí que investigando y regresando a todo lo que tenemos, desde que entramos a Radio Mujer, este día, este primero de octubre, hace 20 años, entrevistamos a una compañía muy grande que se dedica a hacer recipientes de plástico, esta compañía es tan conocida en todo el mundo que tú en lugar de decir yo quiero un recipiente de plástico, dices yo quiero un, ¿verdad que sí? Bueno, pues eso los entrevistamos hace 20 años, un primero de octubre del año 2013 y también, ese día dimos una receta de una ensalada mediterránea que te la voy a dar, fíjate, necesitamos una lechuga, puede ser una lechuga orejona, una lechuga, la que tú gustes, ¿no? la lechuga que quieras, bien lavada y desinfectada, dos zanahorias ralladas, peladas y ralladas, pero lo importante de esto es el aderezo que le vamos a poner, es media taza de mayonesa, media taza de mayonesa, tres cucharadas de aceite de oliva, tres cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de consomé de en polvo, media taza de mayonesa, un diente de ajo, un cuarto de cebolla chica, si no tienes un cebolla chica, quítale menos del cuarto, tiene que ser un pedazo pequeño de cebolla, una cucharada de orégano, puede ser si tienes orégano fresco, una ramita de orégano fresco, una de perejil, una de cilantro y una de hierbabuena, todos estos ingredientes los vamos a licuar, desde el yogur, la mayonesa, el aceite de oliva, todo, 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 todo eso lo vamos a licuar, inclusive si quieres le puedes poner hasta un poquitito, pero muy poquitito, un toque de jugo de limón, bueno, entonces lo que vamos a hacer es poner nuestra lechuga lavada, desinfectada y otra cosa muy importante, acuérdense que las ensaladas, las lechugas hay que secarlas porque es muy feo, llevar a la mesa una lechuga toda mojada, entonces la secamos, pueden ponerla en una servilleta con una servilleta de papel, pongan ahí su lechuga, la tapan con otra servilleta de papel y la tratan de secar, y si no con un trapo de paño, un paño de cocina limpio, también séquenla lo más que puedan, inclusive ya saben que hoy precisamente hay unos recipientes que tú pones la lechuga, le das vuelta al recipiente, se tiene para girar una espátula como giratoria y eso seca la lechuga, también eso te sirve. Y ya que la tenemos, la vamos a cortar en trozos pequeños, la acomodamos en nuestro platón, la adornamos con la zanahoria rallada, tiene que estar pelada y rallada, y si quieres para hacerla más mediterránea, si la quieres, le puedes poner un poco de pepino, cortado muy finamente o cortado en pedazos pequeños, le agregas el aderezo este que te va a quedar riquísimo, y tienes una ensalada que dimos hace 20 años aquí en Radio Mujer. Bueno, ahora nos vamos a lo que viene siendo la programación de este día, vamos a hablar del estado de Veracruz. El estado de Veracruz es uno de un estado, pero bien alegre, bien bullisoso, bien cantador, bien bailador, y está en el Golfo de México. Tiene, tiene muchos estados que son sus vecinos, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, tiene al Golfo de México, tiene a Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Es un estado rico, grande, que tiene una gran, gran cantidad de ríos que la atraviesan, y tiene un clima muy variado, porque tiene un clima desde el clima más frío, hasta el clima más caliente y húmedo. Ahí se encuentra el pico de Orizaba, el cofre de Perote, y tiene ríos muy caudalosos, aunque no son muchos navegables, porque hay partes donde son bajas, y no se puede navegar. Pero, tiene la región de los, de los Tuxlas, su capital es Jalapa, y tiene a Córdoba, que es un lugar tan hermoso, que está junto, ahí por ejemplo está Fortín, Orizaba, Huatusco, y Córdoba, toda esa región es una región muy bonita. Llegamos al puerto de Veracruz, y en este puerto de Veracruz, pues tiene cosas tan importantes, por ejemplo, como que Veracruz fue, por donde entraron todos los que venían a México, aunque algunos llegaron por Yucatón, pero la mayoría después llegaron por Veracruz, y era el punto de entrada, de cuando se venía de Europa, hacia México. Ahí entraban todos los barcos españoles, que llevaban y traían mercancía, que la llevaban de aquí a Europa, y que de Europa para acá. Y en Veracruz hubo grandes batallas, también navales, por ahí llegó Hernán Cortés, entró, ¿quién más entró por ahí? Ahorita les digo, a Maximiliano, por ahí salió Porfirio Díaz, cuando fue al exilio, y por ahí llegaron, pues un mundo de gente que llegaba por ahí, porque era la entrada. Así es que si estamos hablando de eso, vamos a hablar sobre su comida, y la comida que vamos a empezar a darles, para comenzar con esto, es unos tamales de pescado. Vamos a comenzar. Necesitamos un kilo de masa de maíz, medio kilo de frijoles negros refritos, recuérdense que Veracruz es famosísimo, por sus frijoles negros refritos, en Veracruz se come el frijol negro, bien refrito, bien chinito, como en todo el sureste, bueno, aunque no pertenece precisamente al sureste, está sobre la costa del golfo, pertenece a la región del golfo, pero de ahí, hacia el sur, se come el frijol negro bien chinito, y lo adornan con plátano, un macho frito, pero aquí es un kilo de masa de maíz, medio kilo de frijoles refritos, medio kilo de manteca, medio kilo de pescado, que puede ser el pescado que tú quieras, ellos como son vecinos de Tabasco, también suelen usar el pejelagarto, puede ser mojarra, pargo, puede ser el que tú quieras, el que tengas en casa, tres chiles, que sean, por ejemplo, pueden ser tres pimientos, dos jitomates, media cebolla, mediana, aceite, cilantro, hojas de plátano, sal, pimienta, y totopos, tamalitos de pescado, nos vamos a ir a un chiquitito corte, y regresando, continuamos con el procedimiento, volvemos. Música Son las once de la mañana con veinte minutos, y continuamos en tu programa, con sazón a la mexicana, si se quieren comunicar con nosotros, treinta y uno, veintidós, once noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, si quieres entrar a nuestra sala de chat, triple W punto radiomujer punto com punto MX, bueno, entonces, estos tamalitos, les decía, es uno de los platillos más originales, y más famosos que tiene el estado de Veracruz, son muy ricos, les van a encantar, mira, vamos a freír el pescado, recuerden que les estamos pidiendo, medio kilo de pescado, pulpa de pescado, eh, la vamos a freír con sal y pimienta, y luego lo desmenuzamos, allá si usan el pejelagarto, el pejelagarto tiene que ir asado, pero como aquí nosotros no usamos pejelagarto, sino nada más pescado, pues es lo que usamos, entonces, vamos a asar, pelar y moler los jitomates con la cebolla, cilantro, y lo freímos, y le agregamos el chile, el pimiento morrón picado, lo vamos a dejar sazonar todo muy rico, aquí si no quieres ponerle chile morrón, le puedes poner el chile que tú quieras, le puedes poner chile poblano, le puedes poner otro chile, el que gustes, que no sea seco, que sea fresco, y lo vas a dejar sazonar, le agregas el pescado, lo revolvemos, y mientras tanto vamos a batir la masa, que es un kilo de masa, con la manteca, que es medio kilo de manteca, la vamos a revolver, la batimos, la vamos a poner, le agregamos sal, y la vamos a poner al fuego, a cocer suavemente, la revolvemos, y la revolvemos, la retiramos, cuando la masa se despegue del fondo de la hoja, entonces, ya tenemos lista nuestra vaporera, nuestra vaporera, le vamos a poner una capa gruesa de hojas de plátino, como hacemos todos los tamales, a la vaporera, siempre hay que ponerle el agua abajo, luego le ponemos la tapa, el disco, encima de él le ponemos, en este caso hojas de plátano, y las demás hojas, las vamos a partir en forma rectangular, o cuadros, como quieras, unos cuadros, o rectangular, unos cuadros de 20 centímetros, le vamos a poner una porción de masa, le ponemos una de pescado, lo envolvemos, es decir, lo cerramos, las dos partes de arriba, y luego la de los extremos, y las vamos colocando, en la vaporera, les vamos a poner sal encima, a los, a los, a las hojas, y, lo, este, le ponemos un poquito de agua encima, los tapamos con más hojas de plátano, y los vamos a dejar a fuego suave, fuego suave, durante una hora, aproximadamente, al consumir el agua, si tú notas que el agua ya no tiene, le agregas otro poquito de agua, esto se sirve con frijoles refritos, y, son unos, tamales realmente deliciosos, si tú, por ejemplo, en casa, tienen prohibido comer carne, y a tu esposo le encantan los tamales, prueba a hacer estos tamalitos de, de pescado, les van a encantar, ya sabes que se pueden hacer tamales, de todo lo que tú quieras, pero esta es una de las, de aquellas recetas, muy viejas, del estado de Veracruz, y muy famosas, que tenemos nosotros, y nos vamos a ir ahora, con nuestra siguiente receta, que es otro típico, del estado de Veracruz, yo te quiero comentar, que la gastronomía, Veracruzana, es una gastronomía, muy amplia, es mestiza, y es abundante, mestiza, que quiere decir, que tiene mucho de español, y mucho de indígena, pero también tiene mucho, de la comida del Caribe, entonces, esto le hace una comida, muy abundante, Veracruz, es un estado agrícola, es pesquero, y es, también tiene mucho marisco, así que, también tiene una producción, de leche muy grande, por eso tiene buenos quesos, en Veracruz, lo que sobresale, es el cultivo, de la caña, del café, del frijol, del maíz, es un estado, realmente, que produce, un sinfín de cosas, lástima, que ahora, con todos estos problemas, que hemos tenido, del clima, hayan tenido, también Veracruz, haya tenido, tantos problemas, pero tiene, sorgua, jonjolí, camote, jitomate, y trigo, Veracruz, es el primer productor, de piña, a nivel nacional, y es el primer productor, de mango, a nivel nacional, también, es el segundo, en cuanto a lo, de que vienen siendo, las toronjas, y acuérdate, que si hay algo, que es famoso, en todo el mundo, y que representa, al estado de Veracruz, pues es la vainilla, la vainilla, ya de Papantla, entonces, como te comentaba, tiene, su comida, se va mucho, a lo que viene siendo, el pescado, ya que tiene, una larga, un largo litoral, de costa, con el Golfo de México, y por eso, es que comen, tanto pescado, pero, nos vamos a ir ahora, con otro de sus clásicos, que es, son los pulpos, a la Veracruzana, necesitamos, un pulpo grande, un pulpo grande, medio kilo, de cebolla, medio kilo, de jitomate, una taza, de aceite, medio litro, de vino blanco, son muy pocos, los ingredientes, pero te van a quedar, muy ricos, acuérdate, que vas a poner, el agua a hervir, cuando esté hirviendo, el agua, tomas el pulpo, y lo sumerges, lo asustas, como se dice, lo asustas, tres veces, en el agua, y vas a ver, que el pulpo, se encoge, se encoge, una, dos, tres veces, y antes de meterlo, pégale un poco, al pulpo, para poderlo hacer, más blandito, y después lo asustas, tres veces, entonces, lo pones a hervir, no dejes, que se cueza demasiado, tiene que ser, un pulpo, más bien, así como al dente, no tan cocido, porque hay quienes, dejan, que el pulpo, se cueza demasiado, y entonces, queda, todo, sus ventosas, quedan así, como gelatinosas, y no se trata de eso, tiene que quedarse, al dente, ya que está así, lo vas a cortar, en trozos pequeños, vas a picar, el jitomate, y la cebolla, y vas a freír, en el aceite, incorporas el pulpo, para que se fría, y bien, todo, 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 es un tipo, que lleva mucho aceite, porque se debe cocinar, con bastante aceite, tanto, la cebolla, como el jitomate, como el pulpo, le agregamos, el vino blanco, y lo vamos a dejar, ahí, a que se termine, de cocinar, este pulpo, a la veracruzana, lo vamos a servir, con rebanadas, de pan blanco, frito, en aceite, y, te va a salir, de cuatro, a seis porciones, con un pulpo, de buen tamaño, y, yo te quiero recordar, que nosotros, tenemos, la misión, SOS, al rescate, de tu belleza, porque la vanidad, es parte, de nuestra naturaleza, Radio Mujer, te trae, misión, SOS, al rescate, de tu belleza, descubre, lo bella, que puedes ser, por dentro, y por fuera, y pasa una mañana, con los expertos, en imagen, cosmética, superación personal, moda, y mucho más, misión, SOS, al rescate, de tu belleza, porque toda mujer, puede ser bonita, te esperamos, este sábado, 19 de octubre, a las nueve y media, de la mañana, en el salón, de eventos, de Expo Guadalajara, la entrada, es completamente libre, estabas hablando, de comida, del estado de Veracruz, te estamos dando, ideas, de lo que puedes tener allá, y recuerda, que nosotros, igual que el estado de Veracruz, podemos conseguir aquí, muchísimos, de los mariscos, de los pescados, que hay allá, otra de las regiones, que es muy, muy bonita, en el estado de Veracruz, es la región, de los Tuxtlas, acuérdate, que son, Santiago, San Andrés, y ahí está, Catemaco, que es una de sus lagunas, más bellas, que tiene el estado, de Veracruz, también, te decía, que la capital, es Jalapa, y en esa zona, se encuentra, Perote, Chico, que hacen un mole, el mole de Chico, es uno de los mejores moles, más ricos, más sencillos, y ya se les he dado, aquí la receta, no me la pregunten, porque ahorita no la traigo, pero el mole de Chico, es un delicioso mole, y muy fácil de hacer, y también está, Mizantla, y Coatepec, esa es una zona, que está ahí, por Jalapa, pero es hora de irnos, a un chiquitito corte, y regresamos, con ustedes, en un momento, continuamos, en tu programa, y con sazón a la mexicana, y antes de continuar, con nuestra siguiente receta, tenemos un servicio social, se necesitan, donadores de sangre, tipo AB positivo, para el señor Roberto Saldaña Godínez, que está hospitalizado, en el hospital del Issste, en Zapopan, en el piso quinto, cama 513, es muy urgente, ya que necesitan, plaquetas, tipo AB positivo, para el señor Roberto Saldaña Godínez, en el Issste, de Zapopan, piso 5, cama 513, ya está pasado, ojalá ustedes, puedan donar, un poco de sangre, para esta persona, que está ahí, en Zapopan, en el Issste, nos están pidiendo, la señora Gloria, que demos otra vez, la receta, de los tamalitos, de pescado, te la vamos a dar, es un kilo de masa, medio kilo, de manteca, medio kilo, de frijoles, negros, refritos, y medio kilo, de pulpa de pescado, el pescado, que tú quieras, que sea un pescado blanco, necesitamos también, tres chiles, que pueden ser, tres chiles, pimiento morrón, pueden ser, tres chilacas, el chile que tú gustes, tres, dos jitomates, media cebolla, aceite, cilantro, perejil, hojas de plátano, un paquete de hojas de plátano, las hojas de plátano, a no ser que tú tengas en casa, te la venden en Abastos, aquí en Guadalajara, y te venden en un paquete, sal, y pimienta al gusto, y totopos, esto es para acompañar, los frijoles, los frijoles refritos, esa fue nuestra primera receta, que dimos del estado de Veracruz, y fíjense que en el estado de Veracruz, es la tan famoso, el tan famoso tamal de cazuela, hay varias versiones, para hacer el tamal de cazuela, nos habían pedido la receta, yo no recuerdo si se las pasé, pero se las voy a dar otra vez, el tamal de cazuela, te sirve para cuando tengas una reunión, que no sean muchos, si quieres hacer un solo platillo, es muy rico, y es realmente novedoso, y no es difícil de hacer, lo que necesitas, mira hay dos versiones, yo te voy a dar una, y te voy a dar otra, para que tú hagas como quieras, un kilo de masa, 250 gramos de carne de cerdo, perdón, 250 gramos de manteca de cerdo, un cuarto de litro, de caldo de pollo, una hoja santa, o puede ser, epazote picado, una cucharada, de polvos de hornear, 250 gramos de carne de cerdo, cocida y picada, tres chiles, mulato, pasilla, y ancho, un jitomate asado, y una hoja santa, aparte de la otra, que te pedimos, bueno, aquí se mezcla, el caldo con la masa, para hacer un caldo espeso, se le agrega la manteca, que ya tenemos que tener derretida, las hojas, y los polvos de hornear, todo esto, lo vamos a poner al fuego, hacemos un fuego suave, para que no se nos queme, moviendo constantemente, constantemente, y nos tiene que quedar, una masa espesa, esto lo vamos a dejar, a que se cueza un buen rato, hasta que esté bien cocidito, y le agregamos, el mole que hicimos, con los chiles, pueden ser los chiles, el mole, o es más, puedes comprar el mole, si quieres, nada más que tiene que ser poquito, no puede ser mucho, el chile, que hiciste con los chiles, la carne, y al final, la hoja de acucho, picada, ponemos, en una, en una cazuela, ponemos, una capa de la masa, una del mole, le ponemos la carne, le ponemos otra capa de la masa, y, la vamos a hornear, a 190 grados, por 45 minutos, o hasta que esté hecho, el tamal de cazuela, esa es una de las versiones, ahora nos vamos con la otra, aquí es, medio kilo de masa, medio kilo, de carne de cerdo, o de pollo, tiene que estar cocida, un chile ancho asado, y remojado, una hoja de acullo, es la hoja santa, es la hoja de acullo, una pimienta, manteca de cerdo, un cuarto más o menos, una rajita de canela, y un clavo de olor, bueno, vamos, el chile, que ya, el chile ancho, que pedimos, lo vamos, a, a tostar ligeramente, recuerden que el chile, no se puede tostar, mucho, porque si se quema, amarga, después de eso, lo que vamos a hacer, es que la vamos a moler, con el clavo, la canela, y la pimienta, y lo vamos a freír, en manteca, con un poquito de manteca, agregamos, el caldo de la carne, cuando suelte el hervor, incorporamos la masa, disuelta en el agua, añadimos la carne, el acullo, y lo movemos constantemente, entonces aquí, no lleva un cuarto de kilo, de manteca, lleva menos, y esto, ya lo vamos a vaciar, a una cazuela, engrasada, y la vamos a hornear, aquí se hornea, a fuego moderado, durante 30 minutos, son, por eso les digo, son diferentes formas, de hacer el famoso, tamal de cazuela, pero que es muy rica, cualquiera de las dos, que les guste a ustedes, la pueden hacer, estamos en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, estamos hablando, de la comida, de Veracruz, y les quiero comentar, que Veracruz, tiene dulces, muy, muy importantes, por ejemplo, el que yo les voy a dar, es un dulce muy rico, pero tiene un sinfín, de dulces, este, porque hay, a los jarochos, les gusta comer mucho, el dulce, otra cosa que tienen, también, muy buenas, son sus aguas frescas, tienen aguas frescas, por ejemplo, les quiero comentar, que allá tienen, donde vas, vas a encontrar, agua fresca, siempre, entonces, y como tienen, tanta fruta, encuentras agua, de naranja, agua, de toronja, encuentras agua, de muchas, este, de muchas de las frutas, para que tú puedas, comer, pero bien rico, y, este, vamos a darte, la última receta, que tenemos, y te estamos recordando, que te comuniques, con nosotros, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, por si quieres, también, darnos alguna receta, ya sabes, que yo siempre pido recetas, del estado de Veracruz, a lo mejor, tú eres jarocha, vives aquí, en, en Guadalajara, y tienes una receta, rica de tu familia, porque no, la compartes, con nosotros, para que podamos, también, pasar algo rico, de tu tierra, estamos hablando, de comida, del estado de Veracruz, y les pasamos, algo, de lo que hay allá, les decía, que allá se comen, mucho los hostiones, mucho los camarones, si tú llegas, a Mandinga, por ejemplo, vas a encontrar, muchísimo camarón, allá hay un guiso, que es muy famoso, que es el chileatole, en, por ejemplo, allá en Puebla, se hace un chileatole, verde, pero ese nada más, se hace, con las hojas, de la calabaza, lleva masa, lleva chile, es un chile, picocito, calientito, y lleva, el elote en pedazos, y el elote desgranado, y se le pone, también, el pasote, para que le dé sabor, en Veracruz, no, en Veracruz, el chileatole, se hace, con carne de pollo, o con carne de cerdo, y se hace colorado, porque hace, se hace con chile, con chile ancho, y les, les llamaba yo, de las bebidas, que tenemos, y allá, hay algo que me encanta, cuando llegamos a Veracruz, probar la guanábana, llegas a Veracruz, y ahí, en cualquier lugar, vas a encontrar, el refresco de guanábana, bien frío, bien rico, también, hay algo, de lo que se acostumbra, comer mucho, es el nanche, el nanche, es una frutilla, que se come, desde Chiapas, en Tabasco, en todos esos lugares, y este, y se hace, un aguardiente, de nanche, igual que en todas partes, pero es hora, de irnos, a un chiquitito corte, pero antes de eso, nos despedimos, de Austin, hasta mañana, volvemos con ustedes. Son las once de la mañana, con cincuenta minutos, y continuamos aquí, en Radio Mujer, en tu programa, con Sazón a la Mexicana, tenemos la llamada, de Mari Guzmán, que dice, el tamal de cazuela, va revuelto, la última receta, que te di, si, le podemos poner aceite, en vez de manteca, en la última receta, si, ponle aceite, fríese el chile, que vas a hacer, como un tipo molito, no, acuérdate, que te estoy pidiendo, un chile ancho, asado y remojado, pero que sea grande, el chile, no, porque estamos usando, nomás, medio kilo de masa, esto lo licuas, lo mueles, con los demás ingredientes, que te di, y lo fríes, ahí le puedes poner aceite, no le pongas mucho aceite, yo le pondría, una cucharada, dos cucharadas de aceite, lo fríes, le agregas el caldo, la masa, y aquí si le puedes poner aceite, bueno, continuamos, les voy a dar la receta, del dulce de camote, con piña, es una piña, bien, que sea la piña, que esté madura, que esté bien, que no vaya a estar verde, sino madurita, la picas, la pelas muy bien, no tires la cáscara, esa cáscara, antes de pelarla, lávala perfectamente, y después la lavas, bueno, la pones un poquito, a desinfectar, la sacas, y la dejas, para hacer un rico tepache, y no tiras la cáscara, bueno, entonces, es una piña, finamente picada, un kilo de azúcar, medio kilo de camote, dos clavos de olor, una raja de canela, de como unos, cuatro centímetros, aproximadamente, y media barrita, de mantequilla, bueno, entonces, vamos a lavar, pelar el camote, y lo ponemos, a que se cueza, lo puedes coser, con todo y cáscara, si lo lavas perfectamente, a lo mejor, te cuesta menos trabajo, ya cocido, quitarle la piel, pero lo puedes hacer, como tú quieras, yo lo pongo a coser, con todo y piel, nada más lo lavo, perfectamente, bien, 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 inclusive, hasta con una escobetilla, lo lavas bien, o con un cepillo, para quitarle toda la tierra, que tiene, y después lo pones, a que se cueza, pones a coser la piña, con el azúcar, para hacer un tipo, mermelada, le vas a agregar, la canela, el clavo, y ya que está, este, cocida la piña, le agregas el camote, y la mantequilla, lo revuelves constantemente, hasta que se despegue, del fondo, del recipiente, retiras del fuego, lo pones en un platón, lo adornas, con canela, con almendras picadas, le puedes poner nueces, le puedes poner cereza, y este es un dulce, que te sale económico, es delicioso, es muy nutritivo, porque el camote, es un alimento, que deberíamos de comer todos, y la piña, tú sabes, que es una maravilla, entonces, este es un buen dulce, que puedes hacer, en casa fácilmente, que lo puedes guardar, lo puedes refrigerar, se puede comer tibio, o lo puedes comer frío, lo puedes comer, tipo mermelada, acompañando un pan, un pan tostadito, le pones la mermelada, está el camote con la piña, y no sabes, para acompañar en la tarde, un buen café, o para el desayuno, tienes un postre muy bueno, vamos a darte una receta, que nos piden, alitas agridulces, en el microondas, necesitamos 12 alitas de pollo, 12 alitas de pollo, un tercio de taza de aceite, un tercio de taza de aceite, media taza de salsa de soya, media taza de salsa de soya, un cuarto de taza de miel de abejas, un cuarto de taza de miel de abejas, un diente de ajo, picado finamente, inclusive si quieres, lo puedes pasar por tu exprimidor de ajos, para que salga, y para que lo vas a poner así, sobre el pollo, una cucharadita de jengibre fresco rallado, y un cuarto de cucharadita de mostaza, también necesitamos un cuarto de cucharada de rabitos de cebolla, estos ingredientes, todos, todos los vamos a revolver, desde la taza de aceite, la de soya, la miel de abejas, todo lo revolvemos perfectamente, perfectamente, y vamos a acomodar las alitas de pollo, recuerda que las alitas de pollo, las partes por la mitad, que le quiten la parte, la más delgadita que se la quiten, o lo puedes dejar enteras, como tú quieras, y lo vas a, en un refractario rectangular, en un refractario redondo, según la capacidad de tus microondas, y lo vas a bañar con la salsa, lo dejas repasar por dos horas, tapado, refrigéralo, por eso tiene que ser un refractario, sácalo, déjalo descansar un rato, y, lo vas a tapar, bueno, ya estaba tapado, pero este papel que le vas a poner, le haces dos hoyitos, uno de cada extremo, y lo vas a hornear por 18 minutos, a temperatura alta, a la mitad de la cocción, volteamos las alitas, si, lo sacamos, y lo vamos a dejar reposar, por 5 minutos, si las quieres doradas, ponlas en un sartén, a que doren un poco, eso ya sería parte, las sacas, y las dejas que doren un poco, ahí está ya la receta, y continuamos con ustedes, estamos en Radio Mujer, y vamos a ver, que otra cosa tenemos por acá, dice, Eloisa, podrías repetir, no, pero es que di dos recetas, de tamal de cazuela, no sé cuál de las dos quieran, le vamos a dar la más, este, la más sencilla, ahorita te la doy, para que la tengas, vámonos, es medio kilo de masa, medio kilo de carne, de cerdo, o de pollo, cocida, un chile ancho, asado, y remojado, si ves que es muy poquito, el chile, ponle dos, una hoja de acullo, o hoja santa, como le llamamos aquí nosotros, una pimienta, manteca de cerdo, o aceite, el necesario, porque vamos a freír, este molito, que vamos a hacer, una rajita de canela, y un clavo de olor, esos son los ingredientes, que vamos a hacer, vamos a hacer un tipo molito, con el chile, te sale muy poquito, pero no necesitamos mucho, lo primero, lo vas a asar un poquito, pero un poquito, no mucho, después lo pones a remojar, y lo vas a licuar, junto con el clavo, la canela, y la pimienta, y esto lo fríes, ya que está frito, le agregas el caldo de la carne, lo dejas ahí, de caldo de la carne, te pedimos, déjame ver, cuánto te pedí, caldo de carne, bueno, le agregas caldo de carne, y después de eso, lo dejas que se haga el molito, que se haga de, que se haga espesito, y le vas a agregar, la masa que ya tienes, previamente disuelta, con agua, hay que hacer un tipo atole, pero que no atole, este líquido, sino espeso, la masa disuelta, con un poco de agua, se la agregas, y lo pones a este, ahí a que se siga cocinando, le agregas la carne, y la hoja de acullo picada, lo agregas, todo, 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 lo mueves, lo mueves, lo mueves, lo mueves, hasta que esté completamente integrado, cuando ya veas, que esto ya está bien integrado, aquí no lo vas a dejar cocer, sobre la estufa, sino que aquí, lo vas a pasear, en una cazuela, o en un recipiente, o en un refractario, en lo que tú quieras, engrasado, y lo vas a hornear, a 180 grados, unos 175, por ahí, aproximadamente, durante media hora, esa es la receta, bueno, pues ahora sí, nos tenemos que retirar, hablamos del estado de Veracruz, de su deliciosa comida, recuerden que, solo Veracruz es bello, y que cuando ustedes prueben, un tamal de cazuela, recuerden que es de por allá, cuando coman una, un delicioso huachinango, la veracruzana, que es uno de los platillos, que representa la gastronomía, de México, recuerden que también, es de Veracruz, y que le dimos contestación, a casi todas sus preguntas, pero que mañana, tendremos un programa, diferente a este, mañana tenemos a un colaborador, que va a estar aquí con nosotros, y ya saben, el jueves continuamos con repostería, y así nos vamos a continuar, para que todas las semanas, tengan un programa, completamente diferente, los dejo con la doctora Alicia Soltero, les deseamos que tengan un día, bien bonito, y como siempre, les mando un beso, bye bye. Música 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 Música